Bueno, pues casi terminando. La siguiente temática que voy a abordar me parece que es más en plan informativo. Yo creo que tenemos que estar al día en todo lo que está ocurriendo en el mundo y hay cosas que han pasado en los últimos meses que tienen que ver con nosotros, con nuestra práctica, con nuestro ejercicio, incluso con reembolsos que de pronto podemos tener acceso a través de seguros médicos privados y entonces, bueno, pues esto cobra una relevancia importante. Ya hemos hablado acerca de las clasificaciones del dolor. Aquí todos nos dedicamos a esto, así que ya sabemos que el dolor se clasifica de muchas formas. Voy a hablar primero de las típicas formas, las tradicionales de dolor, pero hay unas nuevas que es justo el punto al que me quiero dedicar al final. Hablando de cronología estimada, es cuánto espero que este dolor dure en el paciente que estoy evaluando en este momento. Y esto puede ser algo muy obvio, si el paciente lleva con 25 años de dolor por artritis reumatoide, no tengo ninguna duda al respecto, es un dolor crónico. La IASP clasifica el dolor según la cronología, es decir, la temporalidad, en agudo crónico y todos sabemos que la frontera entre los dos son tres meses. No sé si se lo han preguntado, pero ¿y por qué tres meses y no dos semanas y no seis horas? ¿Por qué? Porque es arbitrario, pero al final nos ha servido para uniformar criterios en el mundo. También les quiero informar que esto es exclusivo de la Asociación Internacional para el Estudio y Manejo del Dolor, que es la IASP, International Association for the Study of Pain. Esto es importante porque hay otras organizaciones que también son importantes y que no coinciden en esto. Y les pongo un ejemplo, muchas asociaciones de ortopedistas a nivel mundial, incluso el Colegio Americano de Cirujanos Ortopédicos, en un modelo muy tradicional, muy de todos los días, que es la lumbalgia, ellos lo clasifican de otra manera y dicen agudo, subagudo, crónico. Para nosotros el subagudo no existe, hace décadas que sí se consideraba actualmente, no está considerado por diferentes razones, no únicamente administrativas, sino también de una base fisiopatológica. Pero les quiero informar que hay guías NICE, por ejemplo, las guías NICE británicas, hay unas guías para manejo de lumbalgia subaguda. Entonces, sólo un consejo, no se sorprendan si de pronto otras especialidades, organizaciones, gremios, tienen sus propias clasificaciones porque les conviene, porque les parece más fácil manejar así sus casos. Para nosotros sigue siendo agudo, crónico y la frontera son tres meses. ¿Por qué? Para organizarnos, para tener uniformidad en el momento tanto de publicar como de expresarnos, porque de otra manera no tenemos consenso. Así que por ahora sí lo estamos manejando. Esto, por supuesto, como cualquier clasificación es dinámica, podría cambiar. La segunda y muy importante es la clasificación fisiopatológica. Las diferencias son claras. No es lo mismo tener un dolor postraumático que un dolor neuropático, que un dolor fantasma o que un dolor como migraña. No es igual. Fisiopatológicamente, estructuralmente, diferencias muy claras. Y entonces, de manera tradicional, clasificamos al dolor sindromáticamente, pero sobre una base fisiopatológica. Y lo habitual es decir, pues es un dolor nociceptivo o es un dolor neuropático. Esto ya lo hemos comentado en charlas previas. Es la clásica forma en la que abordamos al dolor, la cual ahora está cuestionada, porque parece que exageramos en la simplificación, en el entendimiento de estos síndromes. Con fines didácticos se sigue considerando igual. Cuando hablamos de dolor nociceptivo, hablamos de este dolor que comienza, aquí nos ponen como ejemplo la piel, pero podría ser en realidad cualquier estructura, como el periósteo, como una víscera. Son terminaciones nerviosas libres que están en la periferia, que son los nociceptores. Y ahí tenemos, como todos sabemos, diferentes tipos. Algunos son fibras gruesas, mielinizadas y rápidas, y las otras son todo lo contrario, delgadas, amilínicas y lentas. Y transmiten a diferente velocidad y diferente tipo de estímulos. Se recoge la sensación en la periferia, viaja a través de diferentes relevos. La primera neurona lo lleva pasando por el ganglio de la raíz dorsal hasta el hasta dorsal. Aquí ya es sistema nervioso, aquí es el relevo de la segunda neurona, y finalmente la tercera neurona, pues ya nos lleva a centros superiores, como el tálamo, la corteza, donde finalmente se integra la sensación de dolor. Todo esto tiene que ver con ambas categorías de dolor. La gran diferencia entre nociceptivo y neuropático es que en el nociceptivo el sistema nervioso está intacto. Así que si un paciente tiene apendicitis, la víscera informa que algo está pasando y entonces reacciona el sistema nervioso. En el caso del dolor neuropático, lo que se enfermó fue el propio sistema nervioso. Y puede mandar todo tipo de señales, como pueden ser sensación disestésica, alodinia, pinchazo, piquete, sensación de toque eléctrico, muchos descriptores, incluso extraños, pueden estar aquí dentro de esta categoría de dolor neuropático. Así que nociceptivo neuropático, pero el sistema nervioso es que es el mismo, es el depositario del control del dolor. Pero la expresión clínica, la causa del dolor y cómo se mantiene en el tiempo, y muy importante, a qué responde y a qué no, son diferentes. Así que eso hay que tomarlo en cuenta. Aquí nos ponen esta frontera, ¿no? Una cosa es nociceptivo y otra ya es neuropático cuando entramos al sistema nervioso, pues especialmente en el central. Pero esto parece que es una clasificación más bien para poderlo entender, que es un mecanismo tan multidimensional y tan complejo, que seguramente lo vamos a ir entendiendo con mayor precisión durante los próximos años. Pero hasta el momento, así es como lo hemos clasificado. Y desde luego no olvidarnos del área psicoafectiva, porque esto no es un sistema nervioso, esto es una persona. Es una persona con sus peculiaridades individuales, con sus propios problemas, limitaciones y retos. Entonces, no todo el mundo afronta igual el dolor, de esto se ha hablado a lo largo de estos días. Personas con idénticos diagnósticos y situaciones de edad, por ejemplo, similar, no siempre tienen la misma evolución. Y esto puede depender mucho del ambiente, ya no sólo de la parte estrictamente biológica. Por eso estos modelos biopsicosociales que hemos aprendido en la escuela y que se nos olvida continuamente, pues son reales, porque no podemos descontextualizar a la persona. Y entonces llegamos a esta imagen de toda la vida, que es nociceptivo, neuropático o ambos. Yo ya me dediqué durante alguna charla anterior a explicarles que el concepto mixto ahora está muy debatido. Creo que aquí todos hemos usado este concepto. Yo de hecho era muy defensora de hablar de dolor mixto. Ya no lo soy tanto. Ahora me parece que hay que ser prudentes, porque si ustedes entran a PubMed, hay más de 9.300 publicaciones hoy en la mañana que hablan de mixed pain. Y cuando uno se pregunta, ¿y quién lo ha definido y qué cosa es mixed pain? Pues nadie sabe. Entonces hay personas, autores de hecho, que consideran que dolor mixto podría ser, por ejemplo, un dolor crónico, pero se agudizó por algún tema. Y dicen, ah, es mixto. Pero, ¿cómo? Otros piensan, no, es que es un neuropático y un nociceptivo sobrepuesto. Y otros dicen, no, pues tengo dos neuropáticos, es mixto. Entonces no hay un consenso y eso es muy peligroso, porque cada uno habla de lo que cree que es correcto. Y yo no puedo ir y corregir a un colega y decirle, está usted equivocado, porque no está definido. Entonces cada uno habla de lo que cree que es dolor mixto y eso es un peligro. Pero, bueno, pues volviendo al tema, hablemos entonces de nociceptivo, que se divide en somático y visceral. Hay quien ya no le llama somático, directamente le está llamando músculo esquelético, porque parece que somático más bien confundía, como que no quedaba muy claro. Dolor neuropático, que igual por la topografía puede ser central, periférico o de mantenimiento simpático. Y diferentes formas le voy a llamar de sobreposición de dolor o de coexistencia, para evitar el término mixto. Y esto podría ser lumbos y atalgia, porque la columna lumbar finalmente es una estructura musculoesquelética, son una sucesión de huesos con un soporte ligamentario muscular más los discos intervertebrales. Pero sucede que contiene a las raíces nerviosas y hasta la médula espinal, hasta L1, L2. Entonces, cuando yo tengo una afectación lumbar, pero también hay un componente radicular, mucha gente a esto le ha llamado coexistencia de dos síndromes dolorosos. Y esto es en la misma topografía, en el mismo momento evolutivo, y claro, está en el mismo paciente. Lo mismo puede pasar en otro tipo de ejemplos. Uno de los más importantes es el dolor por cáncer. Y esta es una publicación que también he mostrado ya, que es, entre otros, de Anthony Dickinson, un autor muy, muy afamado en el mundo del dolor, en la investigación básica y clínica. Y ellos publican en The Journal of Clinical Oncology 2014 su forma de ver el dolor, de clasificarlo. Y proponen otra manera de hacerlo. Y es curioso porque estos mismos autores han sido parte de los que han propuesto las clasificaciones anteriores. Y están como retomando un camino, lo están como recomponiendo. Y esto es a la luz de los conocimientos actuales. Ellos piensan que el dolor debería ser clasificado como agudo, cuando todo ocurre en la periferia, mediadores, diferentes tipos de fármacos que van a actuar en esta sensibilización periférica, pero no tocan alastadorsal ni queda ninguna memoria al dolor. Esto es un golpe, algún tipo de lesión periférica, se acabó, se resolvió, no pasó nada. Esto es un dolor inflamatorio, donde ya es diferente. Aquí podríamos poner el ejemplo de una enfermedad reumática. Podría ser espondilitis anquilosante, donde hay una serie de mediadores bioquímicos e inflamatorios que van a sensibilizar al sistema nervioso, a estos nociceptores, terminaciones nerviosas libres, pero ya no dejan tan indiferente al sistema nervioso central. Ya puede quedar ahí una huella. Incluso modelos de osteoartritis degenerativa, está claro ahora, sabemos que puede no solamente dejar una huella en elastadorsal, también puede haber incluso remodelación cortical. Y esto no lo sabíamos hace unos años. Uno de los grandes autores en el tema, el doctor Apkarian, tiene una cantidad insólita de publicaciones al respecto. Y no estamos hablando de dolores extremadamente raros o intensos. Una osteoartritis común y corriente ya puede, por la cronicidad que va a producir, llegar a tener un impacto a este nivel. Y luego ya está el dolor neuropático clásico, donde no hay ningún mediador por aquí, sino que directamente se lesionó el sistema nervioso. Esto puede ser a nivel periférico y luego muchas veces, y a lo largo del tiempo, podría llevar también a dejar una huella que puede llegar a perpetuar el dolor y podría ser ya considerado como un modelo de sensibilización central. Esto lo he mostrado también, es el entendimiento del dolor mixto, y es un grupo en el que participo, donde lo único que pedimos, y es un, le llaman position paper, es, pedimos que se discuta el término. Que si estamos usando en 9000 artículos el término dolor mixto, por favor alguien, la IAS, por ejemplo, ponga orden y nos diga si lo vamos a usar o no, o definitivamente lo abandonamos. Pero es que es urgente poder saber de qué hablamos cuando hablamos de mixto. Y entonces, lo que sí les recuerdo, es que ya hay un nuevo término. Para los que no estuvieron aquí en la charla previa, pues el término nociplástico, para sorpresa de propios y extraños, si ustedes entran a la página de la IAS, es que ya está en el glosario de definiciones oficiales. Esto no se está discutiendo o lo está pretendiendo algún grupo. No, ya está incluido. Y nociplástico incluye modelos como fibromialgia, colon irritable, fatiga crónica, vulvodinia, diferentes tipos de cefaleas, e incluso cistitis intersticial y otras más. Todos aquellos síndromes que antes se llamaban síndromes de sensibilización central, que recordarán ustedes, algunos no tenían incluso nada que ver con dolor, como sensibilidad química múltiple, como este tema de fatiga crónica, que a veces tiene y otras no dolor. Todo esto ahora lo englobaron aquí y le están llamando así, dolor nociplástico. Conservan la categoría nociceptivo, donde están las típicas enfermedades, podemos decir, músculoesqueléticas. Conservan la categoría neuropático, donde puede haber modelos como ciática, como neuralgia del trigémino, como diferentes polineuropatías dolorosas. Y el dolor mixto, esto no es oficial. Repito, aquí nosotros lo proponemos como que pareciera estar, como a la mitad del camino, fisiopatológicamente, en diferentes patologías. Incluso dentro del nociplástico. Entonces, la complejidad de la discusión ha ido incrementándose. Yo por lo menos les diría, estemos atentos a ver qué pasa con el término mixto y no lo usemos tan a la ligera, porque parece que podemos, primero, ser objeto de críticas y, segundo, podemos confundir a otros colegas o incluso a los pacientes cuando pensamos que todos tenemos la misma idea de mixto cuando no es así. Y llegamos a un punto fundamental. Esto se publicó en enero de este año. Revista Pain. Nueva clasificación internacional de enfermedades, que se llama así por sus siglas en inglés, la CIE 11. Es la onceava versión. Les tengo noticias. Es que esta versión se publicó en junio del año 2018. O sea, tiene un año de publicada, pero hasta enero del 2019 se empezó a hablar de esto. Yo les recomiendo que accesen a este volumen de la revista Pain. Generalmente se requiere suscripción, pero este está abierto para acceso público. Y es importante que lo lean, porque de alguna manera nos va a afectar. Por lo menos utilizaría esa palabra. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Bueno, resulta que esta clasificación internacional de enfermedades, muchos de ustedes, estoy segura, están familiarizados, quieran o no. Porque en muchos sistemas de salud les piden que den un diagnóstico, pero basado en esta clasificación internacional de enfermedades. No es que yo diga, ah, pues lumbosiatalgia con un compromiso del lado derecho por una herniación discal. Sí, fantástico. Ahora, dentro de esta clasificación usted elija cuál es la clave. Para algunos es un desgaste más, porque es burocracia en algún sentido, porque hay que llenar otros formatos, porque hay que tener esta uniformidad a la hora de declarar un diagnóstico. Pero parece que tiene un sentido mucho más allá que solamente llenarnos de trabajo. Parece que esto al final también es una manera de codificar la enfermedad a nivel internacional, para de verdad hablar todos de lo mismo. Que si yo estoy hablando de lumbosiática, pues también en Noruega entiendan lo mismo y le pongan la misma clave. Es decir, uniformar todos los datos que tenemos. Así que el objetivo es legítimo, está bien hacerlo. Pero para muchos de nosotros es algo como adicional, incluso algo un poco raro, ¿no? Porque no todos nos apegamos en nuestros diagnósticos a esta clasificación internacional de enfermedades. Bueno, la noticia es que a pesar de que esto se publicó, digamos, como el proyecto ya prácticamente terminado hace un año. Y les informo que participaron expertos de 55 países, 300 médicos especialistas trabajando en 30 grupos distintos. No podemos decir que no se esmeraron. Pero resulta que la parte de dolor quedó poco satisfactoria. Y entonces la IASP propuso hacer una revisión. Y la revisión la acaban de avalar y publicar el 6 de junio de este año. O sea, el lunes pasado. Para que no digan que no los actualizamos de verdad. Así que, bueno, pues aquí les voy a mostrar qué fue lo que acordaron, por lo menos para enterarnos. Porque la IASP, que muchos de nosotros estamos afiliados, pues ya dijo que está de acuerdo y que de hecho lo celebra. Y que qué bien, porque de esta manera vamos a tener no sólo uniformidad, sino criterios que también podamos compartir, no sólo médicos, pacientes y colegas de otras áreas, sino incluso aseguradoras y sistemas de salud que tienen que finalmente hacer presupuestos sobre diferentes enfermedades y proyecciones económicas. Entonces, bueno, pues lo que dicen estos autores, Street, que es uno de los presidentes pasados de la IASP, dice que esta es la primera vez que se va a incluir un código de diagnóstico de dolor, así como subcódigos para diferentes categorías. Hasta ahora esto no había ocurrido. Quiero decir que decían, bueno, lumboseatalgia. Sí, muy bien, fantástico, pero no quedaba claro, bueno, como por qué, qué tipo de síndrome tengo, es solamente neuropático. No había como esa categorización fina para poder entender al dolor. Este sistema, como dicen estos autores, es importante porque trata el dolor crónico y lo reconoce por primera vez, ya sea como una enfermedad, y esto sí es un paso importante, o como un síntoma. Casi siempre al dolor se le ve como síntoma y punto final y démosle una aspirina y nadie le daba importancia, me refiero en general. Bueno, pues resulta que ya no, ya le están dando esta categoría de enfermedad y eso fundamentalmente es un paso gigantesco, porque el dolor crónico, como todos sabemos, sí debe ser considerado como una enfermedad por derecho propio, por la discapacidad que genera, por los costos abrumadores que tienen todos los sentidos para los pacientes y para las sociedades. Entonces, esto sí, sí es muy importante. Y también tiene en cuenta la intensidad del dolor. Aquí sí hay clasificaciones donde nos dice leve, moderado, severo. No son, digamos, que clasificaciones tan estrictas, o sea, no es que apliquemos 10 escalas, eso ya se lo dejan al clínico, sino que al final nos dicen qué tanto dolor tiene el paciente y qué tanto impacta en su vida. Es decir, qué factores psicosociales están alrededor de esto. Bueno, aquí está uno de los responsables que ahora están avalando. Bueno, es uno de los presidentes, bueno, el actual presidente de la IASP, el doctor Lars R. Nielsen. Y lo que él dice es que la inclusión de este nuevo sistema de clasificación para el dolor en este gran sistema de clasificación que es el CIE, actualmente en la versión 11, es un hito importante para el campo del dolor. Porque hasta ahora se reconoce como enfermedad, hasta ahora se le van a dar códigos y subcódigos y esto podría ser de ayuda. Ahora, ¿y por qué sería importante? ¿Por qué hasta ahora se ha considerado que lo que teníamos antes es insuficiente? Bueno, tiene varios puntos aquí. Todo esto lo dice este grupo, TREAT, y gente muy connotada a nivel internacional. Participa gente de Europa, pero también de Estados Unidos. Dicen que este sistema de codificación facilitará a los médicos diagnosticar, clasificar y tratar al dolor con énfasis en el crónico. No está excluido el agudo, pero el crónico es el que tiene esta categoría de enfermedad. Segundo punto y sorprendente, ¿no? Las aseguradoras van a usar los nuevos códigos para autorizar los pagos. Entonces, yo creo que sí tenemos que estar también atentos, porque si no nos apegamos a esta clasificación, pues seguramente vamos a tener algunas dificultades, porque ahora va a ser una exigencia y esto, para su tranquilidad, no es a partir de hoy, es a partir del año 2022. Pero esto va a ocurrir en todo el mundo. Y la IASP ya estuvo de acuerdo el lunes pasado. Entonces, esto va a ocurrir, nos guste o no. Y los investigadores también dicen que están satisfechos, porque van a poder usar este tipo de clasificación para rastrear y medir más fácilmente, no solamente las enfermedades, sino la efectividad de las terapias. Y esto sí es verdad. Si todos los pacientes, voy a suponer con dolor lumbar, tienen el código A31, por decir un número, ah, pues yo puedo buscar todos esos pacientes con ese código, por ejemplo, en Argentina. Y luego puedo comparar con Noruega. Y puedo ver en México. ¿Y qué se le prescribe ese código también? Entonces, probablemente sí, en un primer momento suena más engorroso, pero a la larga puede ser que sí facilite esto que dicen ellos. Entonces, autorizar no solamente los pagos, sino rastrear y medir más fácilmente la efectividad de las terapias. Estos cambios no entrarán en vigencia, sino hasta el primero de enero del 2022. Puede ser que para entonces todavía haya algunos ajustes y modificaciones. Es verdad que en diferentes códigos previos, por ejemplo, se decía dolor neuropático. Sí, pero es que ese es un dolor neuropático asociado a vincristina, porque el paciente tiene cáncer y entonces como quimioterapia se le dio este fármaco y adicionalmente le hicieron una amputación y entonces también tiene dolor fantasma posamputación y a otro le hicieron alguna cirugía inguinal citorreductora y le quedó dolor posoperatorio persistente. Ups, ¿y esto cómo se llama todo junto? Porque si solamente pongo dolor neuropático me quedé muy corto. Por ejemplo, ellos lo dicen aquí. El dolor neuropático puede ser, por ejemplo, por el cáncer o puede ser por la quimioterapia o puede ser por otra enfermedad, porque este señor con cáncer también tenía diabetes previamente. Entonces, dolor neuropático queda como muy vago, como secundario a qué. ¿No será que también por eso no tenemos buenas estadísticas? Bueno, en México desde luego no, pero en otros países, pues ya uno se empieza a cuestionar, será tan cierto que lo tienen súper claro, porque cuando digo neuropático, ¿de cuál de todos los neuropáticos estoy hablando? Si un paciente puede tener más de un síndrome, incluso dos o tres neuropáticos, yo no voy a hablar de otro. Así que es verdad, o sea, esto no está tan bien clasificado. La idea es darles a los médicos una gama de códigos para elegir en lugar de las opciones que hemos tenido hasta ahora. Y, bueno, pues lo que ellos afirman también es que la integración de este tipo de clasificaciones, así lo dice, lo pongo entre comillas, porque esto es lo que dice este grupo de trabajo, es una fuerte señal de que se va a lograr una representación adecuada de esta clasificación o norma internacional para muchas enfermedades y condiciones de salud. Va a proporcionar información fundamental para identificar las tendencias diagnósticas y prescriptivas de la población y también de cómo estamos tomando decisiones los médicos. Y se espera que también ayude para la investigación epidemiológica, como ya habíamos dicho, y para poder planificar políticas de salud. Entonces, como ustedes ven, el tema sí parece que es relevante y que en muchos sentidos epidemiológicos de investigación, de toma de decisiones, incluso del dinero del que se va a disponer para atender diferentes enfermedades, bueno, pues todo va a depender ahora de que esté clasificado y que esté bien hecho, por cierto. Yo les voy a mostrar brevemente, me parece que no es el objetivo del día de hoy, solo quiero que vean cómo todo el volumen, este fascículo de Pain, que se publicó en enero, habla de diferentes enfermedades y entonces esta es una primera parte, son más de 10 artículos que hablan de diferentes categorías de dolor y aquí en el primero, por ejemplo, nos dicen dolor crónico. Bueno, pues por ejemplo, el dolor crónico podría ser un dolor crónico, digamos, ampliamente diseminado y luego podría considerar que es un dolor crónico, músculo esquelético. Entonces, yo podría moverme en diferentes sentidos, ya sea como para diagnósticos diferenciales o para decir tengo este componente, pero también tengo este otro. Entonces, aquí nos hablan de si son trastornos primarios o trastornos secundarios. Tenemos otra más, aquí por ejemplo, estamos hablando acerca de otro tipo de dolor. Estamos hablando de cómo clasificar al dolor, por ejemplo, aquí nos dicen dolor relacionado al cáncer, dolor neuropático y cómo puede coincidir, ¿no? Una neuropatía dolorosa, esto es secundaria a quimioterapia. Porque claro que está relacionado con el cáncer, pero es que también es un dolor neuropático, lo que decíamos hace un rato. Entonces, ¿dónde coloco al paciente? Dolor neuropático como que secundario a qué, porque si no tuviera cáncer no tendría este dolor. Entonces, puede haber momentos donde coexistan dos circunstancias clínicas y el paciente tenga como consecuencia esta situación de salud. Les muestro también que, bueno, pues se habla de algunos síndromes primarios de dolor en el tema. Podría ser algunos que tienen que ver, por ejemplo, con dolor musculoesquelético, dolor visceral, dolor orofacial, que se le da muchísima importancia ahora, lo cual está muy bien. Cefalea, que también ha sido un tema que se ha quedado a la mitad entre los neurólogos y nosotros y como que no es terreno muy claramente de nadie y vale la pena revisarlo, porque es un tema muy extenso y que implica un muy buen ejercicio mental. Y otro tipo de síndromes, como ustedes pueden ver aquí, otros síndromes más musculoesqueléticos, más neuropáticos y otros más complejos. Aquí tenemos también esta otra, donde nos hablan acerca del dolor relacionado al cáncer y cómo lo subdividen. Donde nos hablan, por ejemplo, del dolor directamente relacionado con el tumor o del dolor secundario al tratamiento. Incluso por aquí incluyen uno muy interesante, ¿no? Que dice dolor posoperatorio persistente en un paciente que tiene cáncer, que lo tuvieron que operar y que quedó con dolor secundariamente. Y en este sentido, voy a aprovechar la oportunidad para recordarles que en dolor oncológico, bueno, pues esto de verdad es un buen ejercicio mental, porque el dolor en cáncer puede ser resultado del propio tumor. Y cuando decimos el tumor es por crecimiento regional, por metástasis a distancia o por síndromes paraneoplásicos, que son el efecto humoral no metastásico del tumor. Pero también los tratamientos antineoplásicos, la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía radical, pueden dejar secuelas dolorosas permanentes, aunque sobreviva al cáncer. Y con morbilidades previas, porque el paciente probablemente ya tenía otras patologías. Si hablamos de esto, recuerden que puede haber diferentes síndromes dolorosos. Los dolores relacionados con el tumor podrían ser, vamos a poner un ejemplo, metástasis óseas, y esto nos puede dar dolor óseo multifocal y esomático. En el caso del visceral, una carcinomatosis peritoneal puede dar también dolor visceral, tipo cólico, puede llevar incluso a obstrucción intestinal al final de la vida. Y en el caso del neuropático, bueno, pues por ejemplo, síndrome de caudequina, que sería una de las banderas más rojas que hay en el mundo del dolor lumbar, también podría ser una consecuencia. Así que como ustedes ven, puede haber diferentes síndromes dolorosos, estamos hablando del cáncer, directamente por invasión o por un efecto de la enfermedad. Pero luego vienen los tratamientos. Qué paradoja, ¿no? Estos tratamientos que le van a salvar la vida al paciente, bueno, pues también podrían dejarle una secuela para toda su vida. Quimioterapia, por ejemplo, tradicionalmente considerada como neurotóxica potencial. Si lo piensan por un momento, es un efecto hiatrogénico. Y no es hiatrogénico porque no sea competente el oncólogo o porque no lo sepa. Todos sabemos que existe ese riesgo y con todo y eso se tiene que dar, porque es lo mejor que tenemos. Pero no por eso nos olvidamos de que puede dejar una secuela permanente. Radioterapia, deja menos dolor, pero también podría ocurrir, sobre todo si esto es cercano a plexos, como sería en el cáncer de mama el plexo brachial y en el caso del cáncer de próstata, el plexo lumbosacro. Entonces, también puede haber un costo a ese nivel y cirugía. Por ejemplo, dolor post-mastectomía, que hasta 40% de las mujeres mastectomizadas van a persistir con dolor a largo plazo, aún en las mejores manos. ¿Y esto por qué? Porque se puede lesionar un nervio que se llama intercosto brachial y es parte del riesgo y está en el campo quirúrgico y es cirugía radical. Así que lo asumimos. Pero todo esto es lo que puede tener un paciente. Entonces, es decir, dolor neuropático y como de qué estamos hablando, de cuál de todas las posibilidades que tienen estas personas, podemos decir que es la clasificación correcta. Y luego por aquí tenemos dolor neuropático. Lo mismo puede haber dolor de diferentes categorías. Aquí nos hablan acerca del dolor neuropático central, del dolor neuropático periférico y el médico tendrá que ir eligiendo cuál es la categoría que le corresponde al paciente. Y así sucesivamente podríamos avanzar. Hay uno en el que me voy a detener un momento, que es este dolor posoperatorio persistente o dolor postraumático. Es que este es un constructo que ha cobrado fuerza y relevancia porque la vida nos ha enseñado que es importante. Creo que todos sabemos que ahora se está debatiendo este concepto. Dolor crónico posquirúrgico, dolor posoperatorio crónico o dolor persistente posoperatorio. Ustedes dirán, pero que no es lo mismo todo esto. Sí, es lo mismo, las tres cosas. Nada más que si quiero hacer una revisión sistemática, si yo fuera a hacer mi tesis de dolor y este es mi tema, tengo que buscar cada uno de estos términos individualmente. Porque cada uno está publicando como quiere. Pues porque además es un tema completamente reciente. Cuando digo reciente es que no tiene más de 20 años. Aquí tenemos la perspectiva general. Cuando hablamos de dolor posoperatorio persistente, es que suena hasta raro el nombre. O dolor posoperatorio crónico. ¿Cómo que crónico? Un posoperatorio, por muy mal que haya ido, un día se acaba, ¿no? A veces uno dice, uy, qué mal nos fue, pero ya se acabó. Bueno, la cirugía y el posoperatorio se acaban, pero el dolor no siempre se acaba. Y este es uno de los temas que sí aborda esta nueva clasificación. Les recuerdo que este es un concepto reciente, con nomenclatura muy variable, pero ahora que se han ido a hacer estudios epidemiológicos, se encuentra una incidencia inesperadamente alta. Bueno, escalofriantemente alta. Es un síndrome complejo y heterogéneo. No se sabe realmente por qué ocurre y por qué no a todos. Afortunadamente, no todos los pacientes van a persistir con dolor. Se cree que podría ser la cirugía donde la técnica pudiera llevar a lesión nerviosa, pero es que esto no necesariamente es así. Hay cirugías de mínima invasión, donde se respetaron perfectamente los planos quirúrgicos. No se complicó nada y de todas maneras queda con dolor persistente. También uno de los factores que se ha establecido como importante es qué tan bien o qué tan mal se maneja el dolor perioperatorio. Un dolor muy severo o muy prolongado pueden detonar estos mecanismos anormales, esta memoria al dolor y hacer que se cronifique y se mantenga este dolor que debería ser agudo, que debería terminar en algún momento. Pero no ocurre así siempre. Algunos se mantienen. Hay factores de vulnerabilidad claramente. ¿Por qué no a todos nos queda un dolor posoperatorio? ¿Y por qué algunos sí? ¿Qué factores hay de vulnerabilidad y qué factores hay de protección? Esto está muy estudiado ahora. Desde luego hay un infradiagnóstico porque ni siquiera sabíamos que existía. Lo que tenemos que hacer ahora es reconocer que existe y por lo menos estar atentos a las novedades. Y la evolución no es predecible en el tiempo. Hay gente que mejora y desaparece y otros viven para siempre con él. Esta es una imagen ya bastante antigua, pero me gusta porque fue de los primeros artículos que puso sobre la mesa el gran problema que es este dolor posoperatorio persistente. La revista es Acute Pain, año 2006. O sea, el tema es reciente, pero hay gente que hace 13 años está hablando de esto. Entonces, bueno, por lo menos hay que saberlo. Miren cómo nos hablan de la incidencia de dolor crónico después de un procedimiento quirúrgico. Crónico, doctores. No estoy hablando del posoperatorio inmediato, sino que a partir de la cirugía se quedó el dolor. Hay muchos ejemplos. Uno muy frecuente y desde luego muy mencionado es el dolor posamputación. Todos sabemos que después de una amputación puede haber tres posibilidades. Dolor fantasma, sensación fantasma, que no es lo mismo. Dolor en el muñón o los tres anteriores. Sí sabíamos, pero la incidencia puede ser en el rango superior hasta del 85%. Toracotomía hasta el 67%. Mastectomía. En este reporte dicen hasta el 57%. Hernia inguinal, que se hacen todos los días. Reparación de hernia, 63%. Hay uno que me gusta mucho, que es este. Artroplastía de rodilla. Yo no sé qué opinan, pero la gente que se opera de artroplastía de rodilla no tiene dolor de hace dos semanas. Tiene años con dolor. Y por fin un día dice, estoy harto, ya no quiero estar postrado aquí, ni dependiendo del bastón. Quiero recuperar funcionalidad. Quiero no tener dolor y ser funcional y productivo. Y se operan. También depende de cómo se maneja la expectativa del paciente, porque como todos sabemos, a veces el paciente piensa que después de la cirugía, la siguiente semana, se va al maratón de Nueva York. Entonces, si yo no le manejo la expectativa, puede ser que quede un poco desencantado. Pero lo que yo diría es, si yo soy una de estas personas que se opera con esa ilusión, y resulta que por mala suerte caigo aquí en el 43%, que va a persistir con dolor, yo lo primero que estaría es desilusionada. Y lo segundo es tal vez enojada, porque si en mil pesos después, y en el mejor de los casos, sigo igual. Entonces, esto, yo creo que puede ser hasta incluso un tema de reflexión, hasta con fines médico-legales. Y yo lo he compartido con colegas de equipos quirúrgicos y se los recomiendo siempre. Siempre sea cauteloso con lo que promete, porque hay cosas que usted no va a poder cumplir. ¿Y por qué no va a poder cumplir? Esta imagen de Lancet nos lo dice todo. Lancet es muy elegante. En una sola imagen nos dice todo lo que piensan. Y ellos dicen, otra vez, año 2006. O sea, esto no fue ayer, ¿no? Hace mucho que se está discutiendo. Aquí está el bisturí, y esta es la periferia. Y dice Lancet sobre este tema. Mire, doctor, usted puede ser el mejor cirujano del mundo, pero está operando en la periferia. ¿Usted no cree que este paciente, por ejemplo, con gonartrosis, que lleva 20 años con dolor, no tendrá algún mecanismo ya de sensibilización central? ¿No será que el dolor ya no está en la periferia, sino que está centralizado, y hasta ya no llega a su bisturí? Necesitamos tener este concepto también en mente, que un dolor muy prolongado o muy severo puede inducir estos fenómenos de cronificación del dolor, primero a nivel del hasta dorsal, y luego a otros niveles superiores. ¿Y este dolor de qué tipo es, no? Porque es la pregunta, y esto es nociceptivo, neuropático, qué raro que persiste el dolor de esta manera. Por el momento, lo que se cree es que es un tipo de dolor neuropático, este dolor que persiste en el tiempo. ¿Y en qué se basan los autores? Bueno, pues que en diferentes contextos, por ejemplo, en cirugía torácica, cirugía de mama, en reparación de hernia inguinal, e incluso en reemplazo articular de cadera y de rodilla, cuando se les aplican escalas de dolor neuropático, todo lo que salió en esta barra oscura, sale positivo para dolor neuropático. Qué raro, ¿no? Que alguien que tenga, por ejemplo, esto de reparación de hernia inguinal, salga positivo en escalas neuropáticas, lo mismo en cirugía torácica. Por el momento, lo que pensamos es que es un tipo de dolor neuropático. Una vez más, hay que estar atentos, y es muy interesante ver que la nueva clasificación ya lo contempla, dolor posoperatorio crónico. Bueno, un gran capítulo, sin duda, va a ser el de dolor por cefalea y el dolor orofacial, que también se clasifica de maneras muy diferentes, y como ustedes pueden ver, bueno, pues por aquí incluye diferentes síndromes de los que uno habla de manera frecuente, como podría ser desorden temporomandibular, diferentes formas de cefalea persistente y también de dolor facial, entre los típicos, podría ser la neuralgia del trigémino y también dolor facial atípico. Dolor visceral, que también ocupa una categoría muy importante, que lo relacionan con diferentes tipos de mecanismo, por inflamación, por ejemplo, también puede ser secundario a problemas vasculares, secundario a problemas mecánicos, o sea, entran más al detalle. Dolor músculo esquelético, que también aquí hablan acerca de si tiene que ver con causas inflamatorias, con causas estructurales, con alguna otra enfermedad concurrente, como sería a nivel de sistema nervioso. Finalmente, en esta imagen, lo que nos dicen es, y qué bueno, que no se olvidan de esta famosa triada del dolor, y aquí lo ponen incluso más amplio, la condición de salud, porque por algo tiene dolor, cómo afecta esto, su desempeño funcional o estructural, sus actividades diarias, su participación social o laboral, y no olvidarse de el impacto que tiene a nivel personal y a nivel ambiental. Y esto es lo que se publicó recientemente. Miren ustedes cómo la Task Force de la IASP, que ha trabajado estrechamente con la Organización Mundial de la Salud, ha desarrollado este sistema de clasificación del dolor para mejorar el cuidado y la investigación en los pacientes con dolor crónico. Esto dice, para su difusión inmediata, Washington, D.C., junio 3 del 2019, la clasificación está lista para utilizarse y ha sido avalada por la IASP y ha sido puesta ya a disposición, no sólo de la OMS, sino también de diferentes organismos regulatorios para su revisión final. ¿Cuál es el mensaje, doctores? Vamos a tener que entender esta clasificación ya con códigos y tratar de familiarizarnos con ella. Todavía tenemos unos años, eso es lo bueno, porque seguramente sí va a tener su grado de complejidad, pero la idea va a ser dar todos un paso al frente y decir, vamos a entender mejor al dolor, vamos a clasificarlo de una manera más uniforme y que globalmente nos pueda dar más información epidemiológica, clínica y finalmente para tomar mejores decisiones terapéuticas. Con esto terminamos. Muchas gracias por su atención. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!